Bienvenidos a otro vídeo, este es un vídeo de la verdad que un poquito más informativo de lo normal por el menos hecho de que hoy por fin es 25 de diciembre, feliz navidad a todos espero que os haya traído muchísimos regalos papá noel y a los que no sabéis de papá noel tenéis que esperar un poquillo más pero no os preocupéis que ya mismo llegan esas fechas donde podréis disfrutar de vuestros regalos así que bueno, el vídeo mayormente como he dicho es un pequeño informativo en el cual os quiero agradecer muchísimo los 70 suscriptores que ya somos, los 70 minadictos que ya somos, la verdad que me alegra muchísimo todo el canal todo el apoyo que estáis dando a este fantástico canal, aunque sé que, perdóname por mi voz que estoy un poquito ronco, sé que subo vídeos muy poco o si cuando subo vídeos son de muy poca duración, la verdad que me gustaría cambiar el tema de eso creo que para este año 2018, quiero que haya unos cuantos bastantes cambios en el día de cosas del canal, no os preocupéis por los tutoriales, el tutorial se vean haciéndose como siempre explicando objetos, todo, pero en el mero hecho de cambiar un poco el canal, en el mero hecho de subir cosas diferentes por ejemplo, aparte soy MyCloud, estudiarles, que si, estamos que seguir subiendo a series y todo ese rollo yo eso ya lo sé, no hace falta que me lo digáis también me gustaría subir nuevos juegos, vale, pero esto que os estoy contando no os quiero votarlo, yo solo quiero decir, quiero que todos vosotros, todo el mundo que estéis apoyándonos, que es este canal quiero que me digáis un comentario, oye, pues si, pues suben nuevos juegos, vale, o no, les quiero saber vuestras ideas, bueno, vuestras opiniones mejor dicho, entonces por eso mismo hago este canal, vale, porque el canal no es mío, no, si es de todos, si no es de todos vosotros vosotros me decís, no, vosotros digamos, me mandáis a mí diciendo, oye, hasta el vídeo, yo lo hago, vale no, por eso no os preocupéis bueno, tengo pensado subir algunos juegos, no sé, de algunos juegos de consola, por ejemplo algunos de la suite, vale, que tenía ganas, por ejemplo, de grabar Super Mario Odyssey, lo que pasa es que, bueno, tenía ese mismo día, tenía muchísimas ganas de jugar y empecé a jugar, empecé, empecé, empecé y, en fin, estuve un poquito bastante difícil, entonces, ahora, como voy adelantado no sé el plan de grabarlo vale, así que, no sé si vosotros queréis que suba Mario Odyssey y empecé una nueva partida entre cero y lo grabo entero, vale que no me importa, para nada también tenía pensado que grabar un poquito de Splatoon, vale o un poquito de Mario Kart vale, que eso es el minijuego, así que está bastante gracioso, bastante divertido aparte de grabar, pues, como siempre, ¿no? un poquito de tutorial, un poquito de serie, vale y, por al menos, alternando, ¿no? tanto tutoriales como series, ¿vale? o como juegos, no sé y, de vez en cuando vale, porque si veo que algún tutorial es muy corto, que dura dos minutos, un minuto, ¿vale? y veo que se va a quedar un poco corto, que se va a quedar en plan, uff, que soso, ¿no? pues, voy a intentar subir dos tutoriales, ¿vale? en plan, un vídeo de una cosa y otro de un vídeo del siguiente tutorial, ¿vale? que sea un poquito más largo también me gustaría todo esto, que lo estoy poniendo yo en una pequeña lista ponérmelo hecho para que vosotros opináis, ¿vale? y si vosotros me cambiáis un poquito la idea y tal pues me preguntéis, oye, pues me parece mejor esto con esto con lo otro, que para ti, para ti, para ti vale, yo, yo como siempre voy a estar leyendo todos los comentarios y os voy a responder a todo así que, me lo he hecho estamos subiendo a lo que es ahora mismo Astral Sorcery en el cual, la verdad que un mod que me ha estado gustando muchísimo la verdad que nunca lo había utilizado ni nada pero me estaba gustando muchísimo tengo que terminar de explicar una cosita por allí y después, en fin, vamos, pasaríamos a una nueva actualización de Astral Sorcery que han puesto cosas muy, pero muy chulas como siempre ya está explicando todo también, tengo que cambiar de mod, ¿vale? me gustaría cambiar de mod para que no todo, o casi todos los días sea de Astral Sorcery sino que vaya, se vaya un poquito alternado también con otros mod y eso así que, también yo tengo que organizarme mi tiempo bueno, me lo he hecho tengo tanto estudio, proyectos tengo el canal, ¿no? vosotros también estáis tengo muchísimas cosas así que entonces, voy a intentar organizarme lo máximo lo máximo que pueda, ¿vale? en esta fecha está un poquito más complicado, ¿no? porque vosotros sabéis que en esta fecha pues, bueno, sale más con la familia y tal así que, bueno que no me quiero enrollar mucho, ¿no? así que, bueno, espero que a ver que vosotros, ¿qué opináis, no? sobre lo que os estoy comentando un poco sobre un poquito de noticia vale, los cambios siempre van para este, por lo menos para este canal siempre va a ser para uno que vosotros me digáis a ver, ¿qué opináis sobre estas nuevas decisiones? aunque esto ya lo dije en un vídeo informativo anterior pero está bien intentado lo que es aplicarlo, ¿vale? así que, bueno espero que haya gustado le deis un like favorito, como siempre muchísimas gracias por estos 70 suscriptores que estáis todos apoyando y feliz navidad a todo esto, ¿vale? hasta luego y si no has escrito suscríbete como siempre como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo cualquier duda en el comentario hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo